el día de hoy nos encontramos con el gran amigo Juan Pablo Abundis que también lleva a cabo esta página hermano de Jari amigo Juan Pablo bienvenido a la majestuosa Plaza de Toros Monumental de Morelia haciendo lo que nos gusta uniendo dos páginas hermanas alto nivel con sabor a jaripeo y mientras todo sea para adelante esto debe ser para bien mi amigo Juan Pablo fíjate que la verdad yo para mi después de una trayectoria de veintitantos años dentro del jaripeo para mi es un honor pisar la monumental después de tanto tiempo porque ya las últimas veces que he venido únicamente me toca estar en el todo Michoacán y todo toda la república mexicana que sigue a los amigos de jaripeo de alto nivel muchas gracias por la por la invitación este mucho por ahí gracias por por invitarnos al equipo también a mi amigo Pablo gracias a Dios pues se van haciendo las cosas y se van dando las cosas de buena manera yo les voy a ser bien sincero para mí pues siempre ha sido un sueño no como locutor de jaripeo pues pisar llegar a pisar este esta plaza y pues ahora me tocó ya la oportunidad pues ojalá y Dios quiera no te lo imaginabas no la verdad no ya ve se los mencionaba ahorita que estamos allá afuera o sea es una una emoción una pasión pues que le que le tenemos al jaripeo siempre sobre todo 100% jaripellera exactamente y que mejor que la unión de estas dos páginas como lo como lo mencionaban por ahí de estos dos estados Jalisco Michoacán estados 100% jaripeyeros y pues esperemos como lo mencionaban también este pronto verlos o saludarnos por allá en Autlán de la Grana este mucho mucho gusto saludarlos y estar por acá de este lado y a todo el público más que nada todo el público que sigue esta esta maravillosa página de con ustedes que lo sigan apoyando las giras largas a los amigos siempre hemos estado con la página desde que inició la página gracias a Dios de este yo participo pues soy caporal y es un gusto estar con ustedes y en esta como dicen este los amigos pues en esta plaza es algo emblemático del jaripeo a las personas que nos gusta el jaripeo podemos recorrer toda la república mexicana y por todas las plazas pero pisar esta plaza la monumental y el Alberto Banderas de Autlán no hay precio no hay no tiene sentido para los que amamos el jaripeo la verdad que es un orgullo estar en esta plaza me siento me siento grande me siento grande y con los amigos que estamos pues con las dos páginas que están aquí conviviendo es algo enorme yo creo que el sueño de millones de ganaderos en toda la república pisar una plaza de estas es para mí lo máximo. monumental de morela amigo chavita que te puedo decir yo a ti que bueno ahorita estamos este pues charlando haciendo este esta transmisión esta grabación con la plaza vacía pero que te puedes decir que te puedo yo decir a ti que lo has disfrutado trabajando este llevando a cabo tus montas y más que todo con la plaza abarrotada de gente finalina tremenda saber que tienes un compromiso yo tuve la dicha lo digo con mi frente en alta de llenar esta plaza ocasiones vi llena hasta los topes esta monumental de morelia ahorita tenemos el gusto de estar aquí bueno para todos y simplemente para nosotros que somos pues ahora sí que de locales de aquí de morelia y que tenemos el privilegio de venir si queremos cada ocho días a disfrutar de los super eventos que se llevan a cabo aquí en esta majestuosa pero amigo bueno pues ustedes como vecinos de estado de la ciudad del estado de Jalisco también sería un gusto un honor un privilegio algún día venir como pues invitados como parte especial parte esencial algún evento aquí que se llevar a cabo en la majestuosa plaza de toros monumental de morelia que que michoacán es un estado pero que cuenta con buenas ganaderías buenos jinetes grandes empresas y sobre todo con grandes este plazas de de toro no este estamos hablando estamos en el en la monumental pues tenemos el relicario el pabellón este si nos vamos a hacia hacia la hacia la sierra pues tenemos grandes plazas en la watson y de mano entonces el 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 estar pisando esas plazas este y más que nada en un evento donde se llena es otro es otro show no como dicen es pero la verdad y pues aquí están los los compañeros que a lo mejor no me dejan mentir pero es el estar aquí en esta plaza visitar simplemente michoacán es otro nivel no